Gracias. Ahí se dejó de ver. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. A mí me tocó no ver lo que son piodermias. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es el impético. Es de las piodermas más comunes que existen. Entre sus causas más comunes, o en la trilogía más común, se encuentran lo que es estetococopiogenes o estetococopiogenes o estetococopiogenes metemolítico del grupo A y también estafilococosaurios. Anteriormente se encontraba más comúnmente lo que era estetococopiogenes, pero actualmente se dice que la causa más común es estafilococosaurios. Es más común en niños y bueno, se suele encontrar más frecuentemente en la temporada de verano debido a que el ambiente es más cálido y húmedo. Si se llega a encontrar en temporada de frío, se cree que es una inoculación por medio de la nasofaringe, que se inoculó, bueno, que se llevó a la piel y por medio de una erosión primaria se llegó a inocular y formar lo que son las heridas o el impético. Existen dos tipos de impético, lo que es el vulgar y lo que es también conocido como no ampolloso y el impético ampolloso. El impético vulgar o no ampolloso es más frecuente o más comúnmente por lo que es estetococopiogenes y bueno, esta prácticamente se va a caracterizar porque bueno, va a formar primero lo que son pequeñas vesículas que rápidamente se van a formar a postulas y luego se van a romper, van a sacar un contenido que va a ser como amarillo, un poco claro, que hace purulento y después va a formar lo que son costras. Las costras lo va a diferenciar también de lo que es el impético ampolloso debido a que las costras van a ser amarillentas, cruesas y pegajosas. Y bueno, siempre está lo que es el impético vulgar se va a encontrar a nivel superficial. Eso va a ser muy importante porque lo vamos a diferenciar ahorita. Y bueno, el impético ampolloso va a ser causado principalmente por lo que es el estáfico de estos pocosaurios. Se va a caracterizar porque va a representar el 10% de todos los casos del impético. Y bueno, aquí a comparación de lo que es el impético común, bueno, el impético no ampolloso o vulgar, es que esta se va a parecer más a una quemadura de segundo o tercer grado. debido a que primero va a pasar con pequeñas vesículas que tienen un contenido como transparente y al momento de romperse se va a observar en el interior como una superficie húmeda y muy rojiza. Este es muy importante porque va a ser causado gracias a la respuesta de las tortinas estafilocóquicas. Va a ser causadas por esas. Y bueno, eso quiere decir que si queremos hacer un cultivo por medio del contenido que saquen, no vamos a encontrar lo que es el cultivo debido a que la toxina se va a examinar por vía hematógena. Entonces, para realizar lo que es el cultivo, tenemos que hacer el cultivo primero de lo que son la sofaringe o nariz para poder encontrar este, para poder cultivarlo. Y bueno, prácticamente también este lo va a diferenciar del impético común o no ampolloso o vulgar. Es el ataque, el estado general y también porque las costras van a ser muy delgadas y de color marrón a comparación de que eran costras amarillas y gruesas. Bueno, en el diagnóstico principalmente va a ser en la clínica, en las rotis, en las vesículas. La PCR va a ser principalmente para identificar lo que es la toxina del estafilococos. El cultivo, hay que recordar que el lagar cisteína telurita va a ser para lo que es el estafilococos aureos. El tratamiento prácticamente se va a iniciar con lo que son penicilinas orales resistentes como lo que es amoticilina con ácido clavulónico, diclozaciclina, o faloporinas también se va a iniciar. Y bueno, en las personas que son alérgicos a lo vertelatámico se va a iniciar con eritromicina. En tratamiento tópico se va a utilizar lo que son pumadas o tópicos como polietilicol y bucafamulina. Y bueno, el lectima también pasa causado por tococobete hemolítico del grupo A. Y bueno, esta va a ser como limpietigo, pero a diferencia del limpietigo vulgar, esa se va a encontrar principalmente en extremidades. Y bueno, recuerda que el limpietigo vulgar era más superficial y esta va a tener a extenderse más al epidermis. Esa también se va a encontrar sobre todo en niños y en ancianos, principalmente que sean personas inmunocomprometidas. Y bueno, el tratamiento va a ser igual que el limpietigo, pero hay que diferenciarlo. El limpietigo vulgar va a ser más superficialmente y en rostro. Y el lectima va a ser en extremidades y va a extenderse más al epidermis. Y prácticamente va a consistir en úlceras que va a tener una costra color como amarilla verdosa, las cuales se van a entender más al epidermis y están rodeadas más por un borde de color violeta. Ahora vamos a ver lo que es el síndrome de la piel escalada. Esta, su principal agente antilógico va a ser el estafilococosaurio. Al igualmente que lo que es... También va a ser causada por lo que son las toxinas del estafilococos. Y bueno, prácticamente se va a catarizar porque van a formar ampollas y luego se van como a una escalación. Suelen aparecer en niños pequeños. Tienen un hízo súbito. Se va a mantener lo que es un ataque al estado general. También va a tener fiebre, sensibilidad cutánea y una erupción que se va a apelar. El síndrome de Nikolsky también va a ser muy típico. Aquí puse como una imagen. Eso no es una imagen del síndrome de escalada. Simplemente es una imagen de que puede explicar el síndrome de Nikolsky y prácticamente es como a tocar la piel se va a desparapelar. Bueno, entre sus diagnósticos se va a encontrar lo que es precisamente lo que es la clínica, el cultivo que va a ser este potis nasal, faringe y concitiva porque bueno, como ya mencioné, eso va a ser causado por lo que es la toxina de zapilococos y bueno, eso se va a desaminar por vía hematógena y linfática. Bueno, también su cultivo va a ser algarza de manitón porque debido a que su principal agente es el zapilococos. También para detectar lo que es la toxina se va a utilizar lo que es PCR o inmunohistoquímica o ELISA. Su tratamiento va a ser por medio intravenoso que es la comicina y naficilina. Y bueno, las ampollas se van a formar, primero son ampollas flácidas, transparentes, que a romperse igual va a ser como una separación de la piel, se va a ver como de forma rojiza. Ahora vamos a ver lo que es la foliculitis. Entre sus agentes etiológicos se encuentran lo que es el afilococosaurio, sedubomonas aeroginasas, estetococopiógenes, malacesia fufur, esas zonas micóticas igual que cándida. A diferencia de cómo podemos diferenciar lo que es sedubomonas aeroginiosas se va a causar lo que son las foliculitis adquiridas en piscinas y en bañeras. Bueno, prácticamente va a ser un pioderma que se va a encontrar localizado dentro de los folículos y también en regiones apócrinas. y bueno, prácticamente se van a formar póstulas de color amarillo que en ocasiones van a dejar atravesar un pequeño pelo o un pequeño vello y son de, bueno, prácticamente también va a tener a drenarse un poco. Tiene una costra miligerica y van a ser indoloras. Y bueno, cuando son adquiridas en piscinas que va a ser por sedubomonas se van a encontrar localizadas en lo que son en glúteos, caderas y axilas. Y cuando son adquiridas en jacuzzis o en bañeras, sí, como en jacuzzis y bañeras de hidromasaje, se van a encontrar en lo que es en la parte baja, como en la nuca y en la parte alta del tórax. También la que va a ser más común por esta filococos va a ser la psicosis de barba, que esa prácticamente va a ser crónica, va a ser muy repetitiva y va a ser muy molesta. Y también la foliculitis, que lo idea que prácticamente va a ser la que se va a encontrar en la nuca, esa va a iniciar con pequeñas pústulas que primero se van a juntar y van a formar patrones muy extensos. Y bueno, entre su diagnóstico, igual va a ser la clínica, el cultivo, algar salmanitol, algar sangre y maconque. Algar sangre y maconque hay que recordar que son por las sedubomonas, el cultivo. Entre su tratamiento va a ser con presa de solución salina, eso va a ser para que ayude a drenar lo que es el contenido. Y también antimicrobianos tópicos como miipirocina, antifúgicos tópicos como clotrimazón. Y para las sedubonas se va a utilizar lo que son fluoroconinolona. Y bueno, ahora vamos a ver lo que son las furonculosis. Que prácticamente su agente etiológico va a ser lo que es el estafilococos aureus. Y va a ser un nódulo inflamatorio profundo que se va a extender en tejido subcutáneo y suele desarrollar por parte de la foliculitis. Bueno, suele aparecer en áreas cutáneas de fricción o sudoración que tiene folículos pilosos como es el cuello, cada axila y regiones de glútea. Entre sus factores de riesgo se va a encontrar lo que es la obesidad, tratamientos con glucocorticoides y inmunocompromiso. Bueno, prácticamente el furúnculo se va a empezar como lo que es un nódulo rojizo duro, sensible, que pronto se va a hacer muy doloroso. Y cuando drene va a tener que sacar lo que es un contenido pulurento y la lesión va a reducir. Entre sus complicaciones, cuando la lesión es muy grande y no drene lo que es el contenido pulurento, me puede provocar lo que son celulitis, baterenia o lo que es también ceticermia, endocarditis, osteomilitis y shock séptico. Tratamiento, se va a utilizar lo que es la aplicación del calor húmedo. Eso va a ser por medio de compresas de agua salina. Eso va a ser para que ayude a favorecer lo que es el drenaje. Y si las lesiones son muy grandes, tiene que drenar quirúrgicamente. Tratamiento antibiótico va a ser ciclosis y clina o cefalexina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas o 8 horas en adultos. Y también en adultos alérgicos a la penicilina, se va a utilizar lo que es la clina medicina, 300 miligramos vía oral cada 6 horas. Al igual que los macrólidos. Y bueno, cuando son tratamientos para episodios que son muy recurrentes, se va a utilizar lo que es agua y jabón antibacterianos. Para eso, para evitar que, bueno, se tienen que lavar, la persona tiene que lavar la región continuamente. También tiene que ver este cambio de sábanas y de ropa interior todos los días. Se tienen que lavar todos los días. También tiene que tener su propia toalla, la persona, al igual que sus propios jabones, todo para su limpieza. Y bueno, hay que recordar que aquí una forma que puede ser de inoculación va a ser por mi arnazal, ¿no? Entonces, aquí lo que se puede utilizar es colocar lo que es mupirocina cálcica al 2% en una base de paravifina. Y bueno, esa va a ser por vía intranasal durante 5 días. Esto ayuda a reducir un poco la inoculación y que se vuelvan a ser recurrentes. También se puede utilizar lo que es el tratamiento tópico nasal y también oral para poder erradicar lo que son los episodios. Bueno, aquí vamos a ver lo que es el carbunco. Y bueno, prácticamente va a ser, esta va a ser causada por lo que es una bacteria que se va a encontrar en el ganado vacuno, que va a ser vacillus atrachis. Y bueno, entre sus epidemiologías se va a encontrar en ganaderos, personas que se encuentran, se dedica a la matanza de los animales. En cuidadores de pieles, a lo que me refiero, a lo que se dedican a cortar la piel de los borregos para hacer las chamarras. Y también reparadores de sistemas de ventilación. También llega a leer que en el Reino Unido se llega a asociar como inyecciones de morfina. No, perdón, de los que se llegan a drogar. ¿Cómo se llama? Bueno, este, se llega como, en el Reino Unido se llega a relacionar con los que se inyecciones, creo que es pinifrina, no sé, los que es drogadictos. Este, la mayoría de las infecciones están en cara, cuellos y brazos, y en zonas de abrasiones leves. Y bueno, las lesiones son indoloras. Y bueno, prácticamente son una pápula indolora que crece de forma de vesícula, que se encuentra rodeada por una zona de edema eritematoso y gelatinoso. En niños y en ancianos, este edema suele ser muy extenso. Posteriormente se vuelve muy rojiza, necrótica y queda cubierta por una escara. Tiene también este síntomas en ataque general, que es fiebre, cefalea, náuseas y vómito. Y se puede observar adenopatías. Bueno, entre su diagnóstico se encuentran lo que es la clínica, el cultivo, las tensiones, inmunotres químicas y PCR. Y bueno, entre su tratamiento inicial se encuentra ciprofosacino y dosisiclina. También se puede iniciar lo que son penicilinas, eritromicinas, sulfuroamidas y quinolonas. Ahora vamos a ver lo que es la erispela. Y bueno, entre sus agentes etiológicos se va a encontrar el ciprofosacopioquímica del grupo A y también el grupo B. Y también es afilococosaurios. Este va a ser más frecuente en niños, lactantes y pequeños. También en ancianos. Anteriormente era más común en CARA, pero en la actualidad es más común en extremidades inferiores. Y en un 70 al 80 por ciento. Y en CARA se ven en un 5 al 20 por ciento. Entre sus factores de riesgo va a ser lo que es el edema. Prácticamente es tenosis venosa, obesidad, también inmunosupresión como diabetes, militus, alcoholismo, síndrome nefrótico. Y entre sus complicaciones se va a encontrar lo que son la celulitis, acesos cutáneos y facitis necrosante. Y prácticamente se va a caracterizar porque es una lesión dolorosa con un aspecto rojizo brillante, edematoso. Y también va a tener un borde elevado que va a definir la zona que está sana y la de aquí no. Eso va a ser muy importante porque lo vamos a diferenciar ahorita. El tratamiento inicial va a ser peninsilina, 500 miligramos cada seis horas. También es de peninsilina procaínica intramuscular y también eritromicina cada seis horas. Bueno, es muy importante porque vamos a diferenciar lo que son las celulitis. Entre sus factores que llegan a predisponer son los traumatismos, que llega a haber una abrasión o también una lesión subyacente como un fúliculo úlcera. Entre sus factores predisponentes a la celulitis recurrente, prácticamente va a ser el edema. El edema crónico, insuficiencia venosa, trombosis venosa, enfermedad vascular periférica, puña de pie, cirugía de la vena safena, obesidad y linfedema. Bueno, después de que hay un traumatismo, unos días después, va a aparecer una impresividad local, es decir, dolor, ardor, el edema. Y bueno, esta área suele ser muy extensa. También el edema suele ser más marcado en niños y en ancianos. Y bueno, aquí los bordes, a comparación de la que vimos anteriormente, los bordes no sean elevados y no sean bien definidos. O sea, no va a diferenciar bien la zona sana y la de que no. El paciente va a tener malestar general, estalos fríos, fiebres, vómitos. Y adenopatías regionales van a ser muy comunes. Entonces, esta va a ser la enfermedad más grave debido a que la infección se tendrá a deseminar por vía linfática y hematógena. Y entre el tratamiento se va a encontrar lo que es penicilina vía oral, 500 miligramos cada seis horas. El tratamiento se para adultos. Cefalopurina se va a utilizar en infecciones de enfermedades inferiores, que ya tengan enfermedades recurrentes como diabetes, militos, enfermedad vascular periférica. Y prácticamente lo que va a ser este tratamiento intravenoso se va a utilizar en personas que ya tengan enfermedades recurrentes, también como que son cirrosis, diabetes, debido a que tiene a deseminarse muy rápido. Se va a utilizar lo que es cefazolina y también nafricilina. Y en pacientes alérgicos a la penicilina se va a utilizar lo que es vancomicina, igual intravenosamente. Y esa es la biografía que utilice. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Sí. ¿Cuál es su nombre, doctora? No me dijo quién es usted. Álvarez Luna Rocío Ibelín. Bueno, hay varias cosas, doctora Álvarez. Bueno, vamos a... Yo sé que se están familiarizando con el lenguaje médico. Es un lenguaje completamente diferente, un lenguaje completamente diferente. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con la... Pues sí, mencionar las patologías y los medicamentos adecuadamente. Son pústulas con U, pústulas, no póstulas. Al común de todas estas dermatosis que son bacterianas. Dígame, doctora Álvarez, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentes de todas las piodermias? ¿Cuáles son los microorganismos más frecuentes? Estafilococosaurios y el trococopio, ¿quién es? Exacto. Siempre, siempre estamos pensando en estos microorganismos, en estos agentes etiológicos. Por lo tanto, el tratamiento, ¿cuál es en el común que usted pudo entender? Penicilinas. Exacto. Son el grupo de las penicilinas. La penicilina vía oral, que es más activa contra el estafilococos, ¿cuál es? Es amosticilina con ácido glabulánico. Sí, es una opción. ¿Y cuál otra? Disosteticlina. La dicloxacilina es también muy activa contra el estafilococos. ¿Por qué no la entendí? No sé cuál me está diciendo. ¿Cuál es? Dije esa misma, doctora. ¿Mandé? Es que no te escucho, perdón. Bueno, acuérdate de practicar dicloxacilina, ¿ok? Es que me pongo muy duro. No, no, no. No, no, no tienes porque ahorita estamos revisando y con calma, ¿ok? Y ya, como les comenté, tienen que estar familiarizados con el lenguaje, irlo practicando y se van a, entre más lo lean, obviamente, pues más van a estar familiarizados con ello. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las complicaciones más graves de las piodermias? Bueno, las complicaciones más graves es una, lo que es la cetisemia, diseminación hematógena y también vial linfática y también algunas son las celulitis. Bueno, la celulitis ya es una piodermia como tal. Y este, es una piodermia y aquí lo que tenemos que cuidar, por ejemplo, en los infantes, en los neonatos, es, puede llegar a ser común la celulitis periorbitaria y esa localización es, debemos de tener mucho cuidado, el paciente requiere atención hospitalaria y tratamientos intravenoso, ya que la celulitis periorbitaria sí nos puede dar como complicación en los neonatos, meningitis o, bueno, en la etapa infante. Entonces, esa puede ser una complicación grave, a veces la celulitis de la cabeza o de la cara se puede, puede empezar o complicarse con una otitis media, entonces, en la etapa, en la etapa pediátrica debemos de tener cuidado con un tratamiento oportuno, correcto, y si está en esas localizaciones tiene que ser un tratamiento de preferencia, de preferencia hospitalaria. Ahora, el signo de Nicolski, ¿cuál es? Es cuando se llega a descarapelar la piel solo con el toque. Ok, sería mejor decir, se desprende la piel con una fricción suave, ¿sí? Así vamos a cuidar nuestro lenguaje y, bueno, los furúnculos realmente pueden llegar a complicarse con o sin drenaje, es decir, a veces los furúnculos no tienen un, no se abren ni espontáneamente y al tratar de drenarlos también podemos hacer una, un orificio de salida y no obtenemos nada porque el edema puede ser muy importante y no en todos los pacientes se forma un absceso o una colección subcutánea, entonces, realmente los furúnculos a veces no tienen ningún tipo de exudado ni, ni presencia de material curulento y aún así hay que darles el tratamiento o aún así hay que vigilar complicaciones. Bueno, entonces, a ver, doctora, vamos a repasar algo del artículo de revisión de la UNAM. ¿Cuánto mide la piel en promedio? La piel mide 2 metros cuadrados. Bueno, esa es la superficie corporal, pero ¿cuál es el espesor de la piel? No, no recuerdo, doctora. Bueno, recuerden que les pedí que leyeran el artículo, es muy importante estar revisando todas las, todas las, lo que ya vimos, fisiología, anatomía, embriología. A todos les voy a hacer una pregunta de la dermatología, pues, pues, básica, lo que estamos viendo en la materia. Ahora, como esta es una, deberíamos estar viendo las, las sesiones clínicas, tener un paciente enfrente, pues, también vamos a repasar las lesiones elementales. ¿Cuál es la lesión elemental del impétigo, doctora? Si usted ve un impétigo vulgar, ¿cuál es la lesión elemental? Va a ser las costras amarillentas. Bueno, exacto, puede ser la costra melicérica, la costra melicérica es lo más común o lo, o el signo patognomónico del impétigo, ¿y por qué se llama melicérica? No sabría decir, doctora, no la investigué. Bueno, se llama melicérica porque es, tiene un aspecto entre mi, entre mi y ser así, literal, es muy, muy sencillo. Y la otra cuestión es, ¿cuál es la otra lesión elemental que estamos buscando cuando no sean, no tenemos costras todavía en un impétigo inicial? ¿Qué otra lesión elemental podemos encontrar o podemos describir el impétigo? Las pústulas, doctora. Acuérdate que se dice pústulas y en realidad las pústulas están más frecuentemente en la foliculitis y más bien estamos hablando de ampollas, ¿ok? Ampollas o vesículas son las lesiones que debemos buscar en el impétigo, ¿ok? Entonces son dos lesiones elementales. Si tuviéramos un paciente enfrente, buscamos el impétigo como costras melicéricas, ampollas que se encuentran en dónde, en qué localización anatómica son más frecuentes. Estamos hablando del impétigo primario o el impétigo vulgar. El impétigo vulgar se va a encontrar más lo que es en el rostro, cuello y ya lo que es el éptima se va a encontrar en extremidades. No, bueno, del impétigo nada más es muy sencillo, es periorificial, las bacterias que están alrededor de la, perdón, las bacterias que están en vías respiratorias o en la boca pueden llegar a provocar que estas bacterias parasiten la piel y entonces es periorificial más frecuentemente, o sea, alrededor de la nariz, de la boca, incluso de las orejas. ¿Y cuál es el principal diagnóstico diferencial del impétigo? No le me he llegado acá. Bueno, así ponte a repasar, si estamos pensando que son ampollas o vesículas alrededor de la nariz o la boca, ¿qué otra enfermedad se te ocurre? Deficiencia de vitaminas, sí. No sé, no, 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 deficiencia de vitamina C, ¿eso da algo en la piel, doctora, la deficiencia de la vitamina C? No mal recuerdo, da como pequeñas costras en la comisúa del labio, ¿no? No, se está complicando mucho, pues el herpes, los fuegos labiales, el herpes simple es un diagnóstico diferencial, a veces es el que más nos ocasiona, pues, sí, dificultad para saber si le damos antibiótico, le damos antiviral, entonces ese es el principal diagnóstico diferencial. ¿Y qué herramientas terapéuticas, perdón, herramientas diagnósticas tenemos para el impétigo? O sea, si yo le digo, ay, es que no sé, usted está ahí en el centro de salud y viene un niño con ampollas alrededor de la boca y no sabe si es herpes o impétigo, ¿qué se le ocurre hacer? Hacer, este, checar lo que es, eh, historia clínica, si no tuvo infecciones, este, anteriormente, infecciones de vía respiratoria, no su paringe, y si tengo duda, pues ya, ahí ya lo queda un cultivo. Exacto, lo que podemos echar mano es, este, un cultivo, aunque bueno, generalmente, eh, pues sí, está difícil, no lo tenemos en los medios, eh, o sea, no tenemos un laboratorio tan a la mano para hacer los diagnósticos diferenciales, así es que nos, nos basamos más en la clínica, el impétigo son ampollas un poco más, más grandes, podemos ver algunas que evolucionan rápidamente, eh, a costras melicéricas, y el herpes simple generalmente. Sí, bueno, en las nueve, ok. Ah, ok, claro. Sí, no me importa, eso. Ah, ok, este, es cierto, le voy a decir que me voy a atacar porque estoy llenando, gracias. Sí, entonces, eh, pues realmente nos tenemos que basar en, en la, en la clínica, ¿no? Repasar otra vez exactamente qué condición higiénica tiene el paciente, si tiene, ha tenido una infección de vías respiratorias, bueno, aquí, eh, si tiene, si ha tenido una infección de vías respiratorias, ambas cosas pueden ser, o sea, la inmunosupresión que, que estamos viendo secundaria a la, a una infección herpética, eh, bueno, también puede, eh, condicionar, pues, que, que surja un, un cuadro, eh, perdón, es que me interrumpieron, a mí ya no sé qué les estaba diciendo, a ver otra vez, la, la inmunosupresión, eh, que produce una infección respiratoria, puede estar relacionada con infección herpética, o bien con la proliferación bacteriana alrededor de los orificios, tanto nasales y perioral, ¿ok? Entonces, más que nada, repasamos la, 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 la clínica, si, si ha tenido fiebre, si tiene mucho secreción nasal, si, en lugar de pequeñas vesículas agrupadas en racimo, que es lo típico de una infección herpética, vemos ampollas más grandes y costras melicéricas, bueno, ahí es cuando empezamos a, a hacer el diagnóstico diferencial, ¿ok? Y, eh, bueno, entonces, yo creo que hasta ahí vamos a, a dejar, ¿alguien tiene alguna duda? Ah, una pregunta, ah, la siento, si quieres tú, Mario, dile primero. Ah, gracias, este, había leído que existen jabones especiales, que son como patricidas, o que, por ejemplo, a las personas en parte de tratamiento hay que como bañarlos constantemente con estos jabones, o sea, pero quitando la costra, entiendo como dejando la medida limpia y con el jabón limpiando, utilizando, este, los ungüentos que mencionaba, pero no sé si eso es común y al momento, bueno, de recetarlo, así al paciente o, y es para casos muy especiales, esto del uso del jabón y que los bañen constantemente, en el caso de los niños o también los adultos. Bueno, sí, miren, aunque no lo crean, es parte de lo que tenemos que decir nosotros, hay que bañar al niño diario, porque a veces no los bañan, bueno, a veces no se bañan la gente diario, ¿no? Pero bueno, si viene un niño con, con impético o alguna infección bacteriana así superficial, sí es importante usar jabones antisépticos, no que los estén bañando varias veces al día, el, el baño es diario, acuérdense que la piel es un órgano, es decir, no le vamos a decir tallar ni, existe como una creencia muy popular que el jabón sote es milagroso, ¿no? O sea, por favor, eso, eso ni siquiera los, los médicos debemos mencionarlo, ¿no? Los jabones antisépticos son los que contienen clorexidina y hay formulaciones dermatológicas idealmente que se deben de utilizar. Ya si el medio socioeconómico es, es muy, muy bajo, bueno, pues podemos utilizar simplemente jabón de bebé para aseo diario, aunque no tenga estos antisépticos. Los fomentos que nos ayudan a quitar la costra, es decir, nunca vamos a hacer un tratamiento abrasivo o desprender las costras mecánicamente. Las costras se pueden desprender usando fomentos, fomento quiere decir es una solución antiséptica que se aplica sobre la piel a temperatura ambiente. Nada, nada, ni nunca hay que poner caliente ni frío, ni agua con sal, porque por ahí escuchen la presentación de agua salina o solución salina o algo así. En realidad eso no nos ayuda en nada, tienen que ser formulaciones dermatológicas que tienen, por ejemplo, pueden ser subacetato de aluminio, sulfato de cobre. Esas sustancias son antisépticas y secantes y nos ayudan a desprender las costras suavemente, es decir, con un algodoncito y la dilución de un medicamento, por ejemplo, se llama agua de alibur, es una formulación magistral que tiene sulfato de cobre zinc, vamos a tocar suavemente las costras para desprender. Entonces esto sí nos ayuda, nos ayuda a que la lesión se regenere, o más bien la piel, la lesión involución y la piel se regenere más rápido. Entonces el baño diario con jabones suaves o incluso antisépticos, el antiséptico más común es la clorexidina, retirar las costras con fomentos igual antisépticos y secantes, y la aplicación de medicamentos tópicos como la mupirocina, acuérdense, tienen que practicar mupirocina, el ácido fucídico, podemos tratar adecuadamente el impétigo y sana sin dejar cicatriz, no lo mencionó la doctora, pero en realidad el impétigo cura sin dejar cicatriz, aunque se ve una costra muy grande y unas ampollas así muy aparatosas, en realidad la lesión, ¿dónde está? A ver, doctora Álvarez, ¿dónde está el impétigo? ¿En qué capa de la piel está afectando? En la capa más superficial, en la epidermis. Exactamente, son ampollas epidérmicas, subcórneas, entonces realmente es por eso sana sin dejar cicatriz. Cuando estamos invadiendo la dermis por cualquier patología, ahí tenemos mucho más riesgo de que se forme una cicatriz. Entonces el impétigo es una infección superficial que está afectando la epidermis y puede curarse sin dejar cicatriz con el tratamiento correcto. Ahora, ¿cuál es la complicación más, una de las complicaciones más graves, aparte de la meningitis en la celulitis periorbitaria? ¿Cuál es otra complicación que debemos de cuidar de acuerdo a los agentes etiológicos, doctora? ¿Cómo es el estetococopiógeno? Es una de las cosas más comunes, endocarditis y también glomerulitis. Ajá, entonces la endocarditis es un poquito más rara, podemos pensar en un contexto de valvulopatía congénita, en fin, pero la glomerulonefritis post-estreptocóxica es realmente una complicación que debemos cuidar. Ok, entonces idealmente si tenemos un cultivo y vemos estreptococos, no necesariamente de la lesión de impétigo, de la ampolla o de la costra. Si tenemos una infección cutánea recurrente, debemos de hacer un cultivo también de la faringe o de las vías nasales. Y si encontramos ahí los estreptococos, es muy importante dar el tratamiento adecuado para evitar ese tipo de complicaciones. La glomerulonefritis post-estreptocóxica, ¿verdad? A ver, ¿alguien más me iba a preguntar otra cosa? Sí, doctora, buenos días. Yo le quería preguntar en cuanto a los puntos que hablamos para la evaluación, ¿cuáles son los porcentajes? Pues todavía no los defino, voy a ver. Porque, bueno, lo más importante pues obviamente es el ejercicio que estamos haciendo, ¿no? O sea, finalmente la presentación, en cada tema pues vamos a ver cuál es la lesión elemental que se presenta. Y pues la comprensión que ustedes tengan de cada tema en específico. Pero pues si quieren lo defino y se los mando en un correo más tarde para que sea útil. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, yo tengo una duda. Con respecto a la foliculitis, ¿la foliculitis tiene un componente hormonal? ¿O bien es una patología que se puede presentar en cualquier etapa de la vida, no importando la edad? Bueno, finalmente la foliculitis, como su nombre lo dice, es una infección del foliculo piloso. Y existen factores predisponentes. Casi siempre es de la etapa adulta. Adolescentes o adultos ya pueden tener algún tipo de foliculitis. En niños, pues tendríamos que pensar en áreas de intenso roce o en tinas calientes, como ya habíamos visto, los jacuzzis, albercas. Ahí sí puede venir una foliculitis en la etapa infante. Pero cuando el vello ya está completamente desarrollado en la pubertad, adolescencia, vida adulta, es más frecuente la foliculitis. Entonces, la foliculitis es una invasión bacteriana en la estructura folicular anatómica. Ya vimos que en la anatomía de la piel, pues el folículo tiene su estrato de células pluripotenciales en la base, una papila dérmica. Y bueno, tiene un orificio de salida al exterior. Tiene siempre unida una glándula sebácea y en las regiones apocrinas, pues también tiene una glándula sudorípara. Entonces, las glándulas sudoríparas apocrinas, ¿cuáles son? ¿Es para quien quiera contestar? ¿Cuáles son? Ajá. ¿Cómo cuáles o cómo funcionan? Porque son las que entendías que se encuentran en las axilas. Sí, exacto, en axilas, ajá, axilas genitales, areolas, ahí están las, ese tipo de secreción es diferente a la que tenemos en, por ejemplo, en las palmas o en el resto de la superficie corporal. Entonces, foliculitis puede presentarse en cualquier unidad pilo sebácea, ¿no? Pero es, ya le digo, depende de los factores predisponentes, el roce, por ejemplo, en las piernas, el rasurado. Si alguien se rasura las piernas, pues a veces pueden llegar a ir los patógenos a infestar los folículos porque es un pequeño traumatismo por donde entran los microorganismos, ¿ok? ¿Y también está indicada la isotretinoína para la foliculitis o en eso? No, yo creo que ahí está más bien indicado para la patología que se llama hidradenitis curativa. La isotretinoína es un medicamento que, pues no es un antibiótico, es un derivado de la vitamina A o retinoide que tiene diferentes funciones, entre ellas es reducir la secreción sebácea. Entonces, como ya vimos, en las áreas axilas, genitales, plía interglúteo, están unidas las glándulas sebáceas con las glándulas sudoríparas apocrinas. Entonces, ahí en esas estructuras anatómicas es donde obtenemos el mejor beneficio de la isotretinoína, pero no es un tratamiento inicial para la foliculitis de ninguna forma. No es el tratamiento que usamos en general. Para la foliculitis en sí podemos utilizar los antisépticos, los ungüentos que no sean oclusivos, la quinamicina en gel, los talcos con clorexidina, aparte de los antibióticos. Las tetraciclinas pueden funcionar mejor en la foliculitis del cuerpo y de la barba que, por ejemplo, la dicloxacilina. ¿Y por decir, los retinoides tópicos no se indican tampoco para el uso de foliculitis, específicamente para acné en este caso? Es que el acné no es foliculitis, es una entidad muy diferente. Realmente no estamos hablando ni de acné ni hidradenitis, entonces los retinoides no tienen ningún efecto sobre las infecciones primarias del foliculopiloso. O sea, el acné y la hidradenitis son otras patologías distintas, los mecanismos patológicos son distintos, por eso el tratamiento no es igual. Ahora, ahorita estamos hablando de foliculitis, una infección primaria bacteriana de los folículos pilosos. No tiene nada que ver con las hormonas ni con el acné. Sí, gracias, doctora. De nada, ¿alguna otra duda? Bueno, si no, ya concluimos el tema y pues seguimos el lunes. ¿Quién va a exponer el lunes y qué tema es? Yo, doctora. Es herpes virus. Ok, el herpes virus es un tema amplio. Voy a revisar la presentación que ya hizo y si quiere ir agregando. Digo, ahorita ya no le agregué nada a sus presentaciones. Si ya me la mandaron así, así se va a quedar. Pero bueno, así es válido que al momento de la presentación, si quieren agregar alguna cosa, obviamente, pues lo pueden hacer. Entonces, acuérdense, nos estamos enfocando a la anatomía, fisiología de la piel, a identificar las lesiones primarias en cada patología. Y pues vamos haciendo preguntas de toda la piel, ¿no? Ya como les comentaba, desde la embriología hasta el sistema inmunológico en el artículo que les envié. Entonces, bueno, terminamos la clase y nos vemos el lunes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Igualmente. Gracias, bye.